Las cláusulas y las obligaciones que tiene, que tiene, aún tiene el GAT municipal es la siguiente. Primera, dar facilidades para el uso de las instalaciones del estadio La Cocha. Como pudieron ustedes escuchar hace un momento, el señor gerente de la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi ha indicado que desde el 25 de marzo del presente año, el GAT municipal a través de su directora de los bienes del municipio ha prohibido el ingreso del personal que da mantenimiento, tanto a lo que es camerinos, graderío y especialmente al gramado. Un gramado que debe ser tratado de forma técnica, no como ahora tenemos conocimiento de que el Departamento de Parques y Jardines del GAT municipal está haciendo el mantenimiento. Me pregunto yo, ¿ellos tienen conocimiento para dar un mantenimiento a un gramado de forma técnica? ¿Saben lo que es oxigenación? ¿Saben lo que es dar mantenimiento de forma técnica para matar al gusano que se come constantemente el gramado? No lo tienen, ellos simplemente hacen un mantenimiento de parques y jardines del GAT municipal, es decir, de la ciudad de La Tacunga. Otra de las exigencias que tiene el GAT municipal a través del convenio interinstitucional es facilitar el ingreso y la permanencia de vallas publicitarias, facilitar el agua para riego de la cancha del estadio La Cocha, realizar el cobre del impuesto al espectáculo público conforme al artículo 543 del COTAD, que eso se lo ha venido haciendo, y prestar servicios de seguridad y guaranía de las 24 horas. Son obligaciones que tiene el GAT municipal. Ahora bien, sobre la pregunta, debemos indicar que a este convenio se realizó un adendum, partamos desde el 18 del mes de enero del año 2023, este adendum, este convenio tenía el plazo únicamente de 120 días. A este convenio se realizó un adendum con el GAT municipal, con ese tiempo el burgo maestro, el doctor Bayron Mauricio Cárdenas Cerda, y el señor Marco Castillo Casiera, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional del Cotopaxi, donde se indicó claramente que las cláusulas, la cláusula quinta del convenio interinstitucional quedaba totalmente desiertas. Y la única manera para dar por terminado este convenio interinstitucional era simplemente por acuerdo de las partes. Es motivo, este es el motivo para que el señor alcalde, que lamentablemente nosotros como asociación hemos exhortado en varias ocasiones al señor alcalde, de forma respetuosa, incluso se ha trasladado, personal del directorio, el señor presidente y varias personas se han trasladado al GAT municipal para poder conversar de forma directa con el señor alcalde. Pero no han sido recibidos bajo ninguna circunstancia. De forma descortés y displicente, los miembros del directorio de una asociación tan prestigiosa como es la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi han tenido que permanecer más de tres horas sentados en el GAT municipal para que a posterior salga un personero o una persona que trabaja en el municipio y le indique señores, lamentablemente el señor alcalde no les va a poder atender. Nuevamente me permito por estos medios exhortarle de forma respetuosa al señor alcalde de que reciba la comisión del directorio de la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi para poder llegar a un acuerdo de forma voluntaria, coherente, sensata y que nos explique especialmente la asociación cuál es el motivo, por qué no nos dejan ingresar, por qué no dejan ingresar al personal a la cancha, al estadio municipal Acocha. Eso nos ha indicado, como dijo el señor gerente, que chismes de corredor, que se indicaba que supuestamente la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi debía la cantidad de ocho mil dólares y que por eso era el motivo que no dejaba ingresar. Se ofició a la tesorería del municipio a fin de que nos certifique, que nos certifique y nos indique cuáles son los valores que adeuda, que no están por pagar, que es distinto, que adeuda la asociación para que no le deje ingresar. Señor periodista, son más de ocho días que se ofició y hasta la presente fecha no tenemos una respuesta por parte del GAS municipal. Peor que nos certifiquen si es que la Asociación de Fútbol debe alguna cantidad de dinero. ¡Gracias!